Unas 64 familias de los distritos de La Pintada y Natá dejaron en el pasado sus viviendas tipo quincha con penca y madera para ocupar viviendas dignas y seguras edificadas por el programa Techos de Esperanza del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial en la provincia de Gocle. El presidente de la República, Juan Carlos Varela, y el viceministro de Vivienda, Jorge González, entregaron formalmente las soluciones habitacionales que mejoran la calidad de vida de unas 300 personas. En La Pintada ya hay 140 casas entregadas y construcción y ya hay licitadas 420 casas. O sea que ya solamente para el distrito de La Pintada estamos hablando de 700 casas en construcción para reemplazar a las familias que tengan sus casas con piso de tierra, paredes de zinc o todavía cañaza con una casa de dos recámaras o un baño. Las ocho comunidades impactadas positivamente son Cuetevilla en el corregimiento de Llano Norte, Palmar Arriba, Palmar Abajo, Aguas Frías, Jaguito y Pagua en el corregimiento de Llano Grande en el distrito de La Pintada. En Natá se favorecen familias de Churubé y Natá Cabecera. Son más de 54 mil familias que muy pronto, así como las 64 a las que hoy le vamos a entregar su vivienda, la llave de su vivienda aquí en esta comunidad, son más de 54 mil familias que ya están viendo alcanzar su sueño de tener una casa, de tener una vivienda, de tener un techo digno, producto de la gestión de un equipo de trabajo comprometido con el bienestar social de toda y cada una de las familias panameñas que menos tienen y que más necesitan. Con las 64 casas ya suman 112 viviendas entregadas de las 500 que corresponden al contrato con la empresa Atlantis Project S.A. para Guadulce, Olá, Natá y La Pintada, cuya orden de proceder fue entregada en enero del año pasado. Con mis pocas palabras, como la residencia y el beneficio de mi papá, eso representa una ayuda bastante grande, económicamente porque usted sabe que a veces uno los campesinos, pues los pobres no tenemos los recursos para uno hacer una obra de esa clase, pues hacer una casa de esa clase. Así que yo pienso que eso representa bastante grande lo que el presidente está haciendo ahora mismo aquí en Panamá. Bueno, yo doy los agradecimientos porque tanto que ha habido los gobiernos, gobiernos que ven a vivir, este gobierno es el que me ha dado esa ayuda, que estoy muy agradecido con él, con eso que él me ha dado, pues sí, me encuentro muy alegre. En Cocle, a la fecha, el gobierno de la República de Panamá, entre casas entregadas en ejecución y licitadas, tiene 3.030 soluciones habitacionales para los coclesanos, con un monto total de 59.1 millones de balboas.